Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El peruano Wilder Cartagena tuvo su debut con camiseta del Al-Itihad Calva de Emiratos Árabes Unidos. El volante nacional tuvo minutos en amistoso ante el Al-Shabaab Al-Ali. Cartagena arrancó como titular en el segundo duelo amistoso del Al-Itihad de cara a la nueva temporada de la Liga Árabe del Golfo. El volante peruano jugó hasta el minuto 78 y su equipo perdió por 1-0. Buenas sensaciones en el primer partido del equipo, a seguir mejorando, escribió Cartagena en su cuenta de Instagram. Al-Itihad Calva debutará en la nueva temporada de la Liga Árabe del Golfo, que es la primera división de Emiratos Árabes Unidos, el próximo 25 de agosto frente al Al-Yazira. Por la jornada 17 de la Major League Soccer, el New York City de Alexander Callens igualó 2-2 en su visita al Toronto Football Club. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo como casi siempre, una decente actuación en un partido bastante parejo, pero que con goles de Santiago Rodríguez y de Ismael Tajouri le da un cómodo 2-0 a los visitantes en 20 minutos. Sin embargo, los locales lo igualarían con tantos de Richie Larriella y de Alejandro Pozuelo. Con este resultado, el equipo de la Gran Manzana es tercero de la conferencia este con 28 unidades y la próxima fecha recibirán al Inter de Miami, pero antes deberán jugar su partido de cuartos de final de la Leeds Cup contra el Pumas del UNAM el 11 de agosto. Y vamos al resumen fast de la primera jornada de la fase 2 de la Liga 2. Como se sabe, el Sport Chavelines es el ganador de la fase 1 y espera al ganador de esta fase para tener al campeón y nuevo ascendido a la Liga 1 del 2022. Es así que en el primer partido el Unión Guaral le ganó por 3-1 al Santos Football Club de Nazca. El encuentro se definiría temprano con los goles de John Ibargüen, Carlos López y Raúl Neira. Y pese la expulsión de Johan González y el descuento de Pedro de la Cruz, el triunfo sería del Pelícano. Pasamos a la victoria por la mínima diferencia de la Unión Comercio frente al cultural Santa Rosa Andahuaylas. El único tanto lo anotaría Carlos Mosquera en el segundo tiempo luego de un dominio claro del poderoso de Alto Mayo que también quiere meterse a la pelea por el ascenso. Pasamos a la victoria del Deportivo Yacuabamba por 2-1 frente al Carlos Stein, todo un neoclásico de los de abajo. En este caso el equipo leonardino ganaba bien con el gol de Brandon Palacios en el primer tiempo, pero en los últimos 10 minutos del encuentro los liberteños se quedarían con la victoria con un doblete de Luis Ramos dejando con los crespos hechos a Yandesa y toda su gente. Pasamos al empate a dos entre el Atlético Ograu y el Sport Chavelines Juniors. Este es otro neoclásico norteño en los últimos años. En media hora de juego el patrimonio de Piura ganaba bien y fácil con anotaciones de Germán Bacheco, su reciente refuerzo y Santiago Payares. Sin embargo se dejarían estar y sumado a la expulsión de Adrián Quirós vendrían el gol de Matías Zen, ex Grau y de Luis Aguirre para dar un empate que se repite al de la fase 1. Pasamos a la victoria del Deportivo Copsol por 2-1 frente al Comerciantes Unidos. Todo ocurrió en la segunda mitad cuando Steven Aponsá y Piero Magallanes le daban el 2-0 al submarino amarillo, mientras que el descuento de Pedro Bautista le puso emoción a los minutos finales en San Marcos, pero el tiempo no le alcanzó a los cuterbinos y se quedaron con la derrota. Y para acabar toda la jornada pasamos al empate a dos entre el Pirata Football Club y el Juan Aurich de Chiclayo, uno de los neoclásicos chiclayanos en la Liga 2, donde todo pintaba color de rosa para el histórico ciclón norteño con los goles de Gilmar Lobatón y Santiago Córdoba en los primeros 15 minutos de juego. Parecía una victoria asegurada frente al colero del torneo, pero este Pirata sin nada que perder aprovecharía el hombre menos de Laurich tras expulsión de Pedro Díez Canseco y en los últimos 10 minutos lo empataría. Primero con el penal de Néstor Duarte, campeón sub-20 de libertadores con la U, como cambian los tiempos, y luego César Cotrina daba un empate impensado en el primer tiempo. Con estos resultados, obviamente los que ganaron son punteros de la fase 2, mientras que la tabla acumulada solo sirve para saber quiénes entrarían a los playoffs por el subcampeonato y por ahora van el Comercio, el Jacoamba, el Aurich y el Copsol, ya que este año no habrán descensos, así que el Pirata sin ganar un miserable partido está todo fresh. Tras conocerse que Gremco dejará la administración de Universitario y Deportes, la SUNAT también designó a Nike Chabeli Vega Valentín como encargada provisional para asumir la junta de acreedores del club Crema y ella nombrará a la nueva administración, ya que la actual de Luis Sierra Alta colocada por Gremco será removida del cargo. Nike Chabeli es una abogada de SUNAT especialista en procesos coactivos que deberá cumplir dos funciones antes de nombrar a la nueva administración, recabar toda la información sobre la gestión de Gremco en la U, procesar toda esa información y entregarla a la nueva administración que será nombrada por la junta de acreedores que la propia abogada preside. Cabe señalar que Vega también está encargada de la junta de acreedores del Sport Boys del Callao y seguirá el mismo procedimiento antes de designar un administrador para la misilera. Así que esperemos que luego de tantos años, por fin se acaben los manejos irregulares en dos de las instituciones más tradicionales en el país. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros coronados gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Llanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Simpión, Andy, Freddy Segura y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.